Primavera en Boringen. Sinfonía de atardeceres, entre palmeras danzando en el viajero viento, acarician las olas, besando arenas bajo el fúlgido sol, plateando las gráciles espumas. Dulce primavera de mi isla encantada, sueño febril del amor en apasionante alborada. El azul celeste pincela mar y océano en el bálsamo embriagador del salitrósaro. Tus hijos, soñadores en los verdosos montes y llanos, en cristalinos ríos, son rumor de suspiros, trinos de aves, angelicales ternuras. Vergeles de rosas, gladiolas y lirios, extasían el alma en hálitos de ángeles y lluvia de azar. Ni veas riberas, sonríe en plañideras, en amoríos de alba, hasta la nocturnal nostalgia. Turpiales cantan en las ramas armónicas notas de primavera, y se deja sentir el sabroso aroma del café colado, seductor de divina fragancia. Primor iridescente, candor de carmín, fluido de amor, danza en el fulgor de sutiles alboradas. Tierra lumínica y dorada de escritores, poetas y noble gente, en el fragor de una augusta esperanza. Las rosas se posan bajo la celeste esfera del cielo, las estrellas te veneran. Mi tierra boricua, poetisa luz en estelas, tus ancestros ya conocían el diáfano cuento de hadas. Hoy somos heraldos de tu alma. Autor del poema, Rivera Ángel, Puerto Rico, derechos reservados. Declamado en la voz de Olga Castells, desde España. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!